¿Te gustaría ganar $10,000 pesos o una beca para algún curso de la Filmoteca o el CUEC? Si eres alumno, exalumno, trabajador o académico de la UNAM, reflexiona sobre la violencia de género en las actividades deportivas en un cine minuto documental o de ficción y participa en el concurso Cuerpo en Movimiento. Consulta la convocatoria.